Ya he preparado brisket antes en el canal, en el lavador de pellets, en el Big Green Egg, en el horno, en barbacoa y hasta en el canca. Pero sé que muchas personas que ven estos videos tienen este tipo de asador, el Weber. Así que el día de hoy aquí tengo este brisket que me acaba de mandar Emilio para prepararlo paso a paso desde cero. Lo primero que yo tengo que buscar es un brisket que no esté excesivamente grande, porque si no, pues lógicamente no me va a caber aquí en el asador. Recordemos que esta es una parrilla de 22 pulgadas. Este brisket que tengo aquí pesa 6,300 kilos, pero ya sabes que hay unos que pueden llegar a pesar hasta 8, 9 kilos. Por eso mismo digo que no tiene que ser tan grande. Ahora, para este punto seguramente ya sabes que de los 6,300 kilos no va a ser el peso final, porque como siempre hay que limpiarle el exceso de grasa, que muchas veces no es poco. Yo si te fijas no estoy queriendo dejar tampoco la pura carne, no me estoy poniendo así muy exquisito para que no quede nada de grasa. No, simplemente estoy retirando puro exceso de grasa, pura grasa extra que en realidad no me sirve durante la cocción, porque esta grasa no se alcanza a derretir. Ya también he dicho antes que si yo tuviera un restaurante, una carnicería, podría aprovechar esta grasa para hacer hamburguesas o salchichas. Pero en este caso, pues realmente yo voy a descartar prácticamente toda. Espera, para que veas, yo le quité de grasa, nada más de grasa, un kilo ochocientos gramos. Y quiero que veas cómo quedó mi brisket. Realmente no está pelón, ni le quité toda la grasa, ni tampoco es light. Simplemente le estoy dejando lo necesario para que salga jugoso y siga siendo también una cosa disfrutable. Como primer capa del sazonado, ya sabes que a mí me gusta usar tanto la mostaza como la salsa inglesa. Pero esta vez, por mero gusto, para variarle un poquito, le voy a meter las dos. Bien, bien masajeadito por todo el brisket. Acuérdate que esto no va a ser el sabor principal de la carne. Es nada más una ayuda para que el sazonador, para que la sal se le pegue mejor. Sazonador que ya previamente preparé y que tengo aquí listo. Es bien sencillo, lo quiero con un sabor muy natural. Estoy usando sal y pimienta negra recién molida en partes iguales. Y ojo, quiero aclarar que esta sal no es ni kosher, ni sal parrillera, ni sal rosa. Nada, es sal fina de mesa para que veas que claro que también se vale y también va a quedar muy rico. La pimienta, eso sí, te repito, es la misma cantidad que la sal. Pero esta la estoy moliendo aquí en el molino de especias para que tenga un sabor más puro, más natural, más intenso. Pero pues no tardarme una hora con el molino de mano. Y a esto le voy a agregar también ajo en polvo, ajo granulado, pero solo la mitad de la cantidad que usé de sal. La forma más fácil para mezclar esto aquí es agregar todos los ingredientes dentro de un topper, taparlo y agitarlo muy bien. Así de sencillo tengo ya un sazonador clásico y que además se lo puedo poner a cualquier otra cosa que me prepara. Desde un huevito revuelto en la mañana hasta un corte fino, un rival. Que quede, como siempre digo, perfectamente sazonado cada centímetro del brisket. No se trata de ponerle un kilo de sazonador, pero tampoco tengas miedo de echarle lo suficiente. Es un pedazo bastante grueso de carne. Volviendo ahora sí con el Weber. Ojo, el mío está un poquito sucio por fuera, la verdad. Y también un poquito sucio de la parrilla. Ahorita le voy a pasar el cepillo para limpiarlo un poquito. Pero lo importante aquí es que esté bien limpio lo que es esta zona del tazón, donde va el carbón y la ceniza. O sea, acuérdate que un asador sucio no va a permitir el flujo correcto, flujo adecuado de aire. Que esto es esencial para los ahamados o las cocciones a fuego indirecto. Y ya que está bien limpio mi asador, de una vez voy a sentear aquí la entrada de abajo de aire. Que me quede abierta como a un cuarto o a la mitad. No más de esto. Meto de nuevo esta parrilla de base. Y para el carbón voy a usar esta canastita. Que igual es de la misma marca y que de hecho viene incluida en algunos asadores. La voy a poner pegada lo más que se pueda a un extremo del asador. Seguida de un tazón con agua. Agua a temperatura ambiente para que se mantenga aquí la humedad durante la cocción. Ojo, se puede usar este tipo de carbón, el más común que conocemos. Pero yo recomiendo usar este de briquetas simplemente porque por su propia forma se consume. Se quema más parejo. Yo sé que es un poco más caro. Pero de hecho no es mucho lo que se va a usar. Al final te voy a mostrar. Y mira, estoy usando la misma chimenea de la marca Weber también. Que la voy a llenar nada más como a la mitad. Simplemente me espero unos 10 minutos para que esto prenda. Tampoco tiene que estar completamente hecho brasa. Empiezo llenando la canastita. No se lo voy a poner todo. Simplemente que me quede al ras. Si me sobra un poquito, lo dejo afuera. Ahora sí meto la parrilla de la carne. Y ahora sí viene el brisket. Que seguramente no me vaya a caber perfectamente horizontal. Pero si fuera una pieza mucho más grande, pues menos me cabría. Mira, este así como lo ves, aunque quede un poquito salido, está perfecto. No te preocupes. Y yo para el ahumado voy a usar, ya sabes que es uno de mis favoritos. Unos pedacitos de mezquite. Que te recomiendo meter trozos de este tamaño. No le vayas a querer aventar ahí el leño entero, hombre. Tapamos. Seteo la ventilación igual de aquí arriba. Entre un cuarto y la mitad de abierto. Y siendo exactamente las 12 y media arrancamos. No se alcanza a ver perfecto. Pero mi temperatura debe estar ahí. Máximo 350 grados Fahrenheit, 175 Celsius. Y un mínimo de 300 Fahrenheit, 150 Celsius. Han pasado ya dos horas de cocción. Como ves, la temperatura apenas bajó para los 300 Fahrenheit, 150 Celsius. Como ya decía. Y aquí lo que voy a hacer son varias cosas. Número uno, girar el brisket para que vaya agarrando color y cocción pareja. Número dos, voy a empezar a humectar la carne con la propia grasa. Como lo hice en el video de las hamburguesas de costilla. De toda la grasa que le quité al brisket, yo voy a descartar prácticamente toda. Pero quise agarrar, no sé, unos 400 gramos más o menos. La piqué así como la ves chiquito. Y lo puse en un sartén a fuego bajo. Literalmente para sacarle todo el jugo, exprimirle toda la grasa. Esto me va a tomar unos 25, 30 minutos a lo mucho. Moviendo apenas de vez en cuando hasta que se vea así. Con esto lo que yo quiero, digamos, es humectar la carne de forma natural con su propia grasa. Grasa que no se hubiera derretido durante la cocción. Porque ya viste que son pedazos muy grandes. Pero que yo por aparte sí puedo derretir. Y ahora simplemente usar esto para ir bañando el brisket. Para humectarlo. Y número 3, para este punto yo ya tengo que haber prendido otra carga de carbón hace unos 10 minutitos. Para volver a rellenar la canastilla. Que como podrás intuir, esto lo voy a estar haciendo cada 2 horas. Agregando un poquito más de mezquite o leña para humar. Es todo. Han pasado 4 horas de cocción. Igual la temperatura está justo donde había quedado a las 2 horas. Y esto cada vez más se ya va agarrando colorcito. Ya va pareciendo brisket. Igualmente lo que voy a hacer es girar aquí la carne. Que mira, si te fijas de ahora sí me cabe perfectamente horizontal. Ya sabes que la carne se contrae durante la cocción. Voy a seguir humectando también el brisket con la grasa. Bien por todas partes. Que brille papá, que brille esto. Y aquí sí ya no le voy a meter otra carga de carbón. Nada más un poquito más de mezquite. Porque esto que me queda me debe aguantar perfectamente para la hora más que le voy a dar de ahumado. ¿Por qué solamente una hora más? Porque habiendo pasado 5 horas, yo creo que ya el colorcito que tiene esto. Y seguramente también el sabor está perfecto para el último paso. Que es terminar la cocción envuelto en aluminio. Creo que la verdad es que chulada lo bonito que se ve. El color característico del brisket ahumado. La costrita y además bien jugoso. Fíjate aquí para envolver le puedo echar un poquito más de grasa. O como yo ahorita, simplemente dejarle caer un chorpoquito nada más de agua natural. Y eso sí, que quede bien envuelto en unas dos capas de aluminio para regresarlo al lanzador. Aquí sí ya tengo lista mi siguiente carga de carbón. Ya sabes, relleno la canastilla al ras y tapamos. La temperatura sigue siendo la misma. Máximo 350 grados Fahrenheit o 175 Celsius. Habiendo pasado 2 horas, llevamos 7 en total de cocción. Aquí sí, únicamente voy a destapar para volver a rellenar la canastilla como cada 2 horas. Y vuelvo a tapar. Esta ya fue la última. Depende siempre mucho de la temperatura y del tamaño de la carne. Hay brisquets que pueden llegar a tardar incluso 15, 16 horas en estar listos. Pero este solamente tardó 9 horas. Para este punto, habiendo pasado 2 horas más, 9 en total de cocción. Ya puedo checar mi temperatura interna y ver que está apenita sobre los 200 Fahrenheit o 93, 95 Celsius. Este es el momento exacto para retirarlo y dejarlo reposar como siempre. Mínimo una horita u hora y media. Aquí ya nada más quería hacer la mención como referencia. Yo empecé con esta bolsa nueva de carbón de 9 kilos. Y mira, para ahorita me queda todavía más de un cuarto. Simplemente para que no creas que se necesita usar mucho o gastar demasiado. Toda paciencia y toda espera tiene su recompensa. Han pasado más de 10 horas desde que metí la carne al asador. Y quizá unas 11 en total de preparación. Pero este brisquets que ves aquí, literalmente reposando en sus jugos, es tu recompensa. Esta es la señal clara. El aroma está espectacular además. Pero esta es la señal clara de que tu carne está suave. Queremos un brisquets que se mueva. Un brisquets flexible. Que baile, hombre. Y la señal clara también de que tu carne va a ser una mantequilla. Tú dime. Yo quiero que aquí tú me des tu conclusión y tus comentarios. Yo sigo pensando que un brisquets se debe preparar o se prepara en ahumador. Y por algo en los mejores restaurantes de barbecue tienen ahumadores, no asadores. Pero también creo. Y digo, a lo mejor esta es una buena prueba de que en un asador en casa, sin una cosa que sea tan complicada, porque viste que no es que se necesite ser un experto, podemos obtener un gran resultado. Una mantequilla, ¿eh? Una verdadera mantequilla. Cómo se está deshaciendo este brisquets, papá. Es nada más que chulada la costrita de ahumado de sazón. La hambre, güey. Sencillamente espectacular, ¿eh? Tiene un sabor, además, bastante, bastante natural, ¿eh? Sal, pimientita recién molida y ajo granulado. Igual el sabor del ahumado se siente. Ese saborcito del mezquite, pero nada, nada pesado, güey. Como siempre, amigos, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar, abajo los comentarios están abiertos. Más información, los productos que utilizo, links a mis redes sociales están en la descripción. Y nos vemos, pues, en el siguiente.